Buen día. Hola, muy buenos días. Vamos a ver, ¿estoy hablando con la Consejería Interior de la Generalidad de Cataluña? Sí. Vamos a ver, yo te llamo por teléfono en relación a un correo electrónico que me habéis enviado. Yo soy Eduardo Lera Benavides, que he promovido una manifestación el 11 de septiembre en Barcelona y me habéis enviado unos documentos requiriendo modificación o algo así. Sí, si me podías pasar con alguien del tema de manifestaciones. Conmigo, conmigo, conmigo. Vamos a ver, te comento. Yo me envié el mismo escrito a la subdelegación del gobierno de Barcelona y me han contestado que se dan por enterados y está autorizada. Entonces, vosotros me habéis comentado que teníamos que modificar la... Si quieres, se lo explico. Sí, no, vamos, te comento. Si es que me acaba de llamar el abogado y yo quería para... Vos acabo de mandar el archivo. Te comento, el derecho de manifestación, como ustedes saben, está recogido en la Constitución Española. Hay que cumplir unos requisitos. No necesita autorización previa y usted parece ser que nos quieren que modifiquemos... Usted mismo me acaba de decir que la delegación de gobierno será autorizado y luego me dice que no necesita autorización, entonces no lo entiendo. Vale, entonces, no, yo lo digo por ustedes. Como nos han enviado una notificación requiriendo que modifiquemos el recorrido y comunicando que sea concentración solo un punto o sitio, yo me pregunto... ¿Se lo ha leído bien lo que pone? ¿Ha leído que lo decimos nosotros, que lo dice el Proficat y que es por el COVID? No, sí, sí, usted parece que hay unas medidas sanitarias. Sí, vamos a ver, yo les pongo mi punto de vista y luego usted me contesta. Vamos a ver. Usted sabe que todos los años en Cataluña se hace el recorrido de la diada. En eso no ponen pegadas ustedes. Yo me pregunto si todos los españoles somos iguales ante la ley por parte de ustedes. Ese es el primer lugar. Nosotros tenemos un recorrido marcado, hay unos carteles hechos, hay una seguridad preparada, etcétera, y no se puede modificar nada. Usted nos pide que modifiquemos, que no se haga manifestación. Nos impiden hacer una manifestación. ¿Es así? Perdone, como usted me ha dicho, nosotros, a toda la gente que ha comunicado, a todos los españoles que han comunicado para hacer una manifestación con recorrido, se les ha dicho lo mismo, que no se puede hacer recorrido, pero es que no lo dice el Departamento de Interior, lo dice el Proficat. Es un tema del COVID. Si usted entra en la página web del Departamento de Interior, verá que están colgadas las medidas de salud. No, sí, sí, yo respeto. Hay unas medidas de salud, pero lo que no se puede, a ver, es mi opinión. A nosotros nos obligan a hacer concentración, nos quieren anular ustedes la manifestación y hacer una concentración, un punto fijo. Esto es lo que nos comunican ustedes. Yo no le estoy obligando, ni le prohigo nada. Yo le estoy diciendo las medidas que dicen Proficat que hay que cumplir. No lo digo yo. Yo no le estoy diciendo. Ya, ya, sí, yo le entiendo. Sí, sí, vamos, sí. Entonces yo, no, yo más que nada, en nuestras indignaciones, nuestros servicios jurídicos nos comunican que parece ser que la diada siga adelante y se va a hacer manifestación. Digo, ¿cómo es posible que la ANC y las personas que organizan la diada de Cataluña a los 12 de septiembre hagan el recorrido? No les impongan como nosotros unas medidas sanitarias, y a nosotros sí. Entonces hemos dicho que no todos somos iguales tanto a la ley en Cataluña. Esto es más que nada nuestro malestar. Se les ha enviado el documento. Pero yo le he dicho, yo ya le estoy explicando que nosotros, a todo el mundo que ha comunicado manifestación con recorrido, no solo para el 11 de septiembre, sino para el día 1, 2, 3... Sí, efectivamente, sí, correcto. Sí, sí, a todos les estamos diciendo lo mismo que le hemos enviado a usted. Sí, sí, yo más que nada, échase mi enfado. Vamos a ver, entonces yo le comento a ustedes. Nosotros les hemos enviado a ustedes una contestación, una alegación comunicando que la manifestación siga adelante, guardando las normas de seguridad, mascarilla, distancia de seguridad, y eso es lo que hay, vamos, yo creo que, o sea... Vale, vale, vale. Usted puede, usted, ya está, y usted me ha contestado el requerimiento, pues ningún problema, no pasa nada. Yo ahora se lo paso a los cuerpos policiales y ellos ya decidirán... Efectivamente, ya digo, nosotros presentamos... Es un tema administrativo, entonces nosotros le comunicamos... No hemos hecho ninguna diferencia con nadie. No, vamos a ver, yo más que nada... A ver, tampoco quiero que usted se enfade, a ver, más que nada nosotros mostramos discrepancia, discrepancia cuando nosotros comunicamos, ¿vale? Las manifestaciones hay que ir a comunicación previa, no necesitan permiso, como usted sabe. Nosotros comunicamos, comunicamos que se va a celebrar esta manifestación, ustedes pedirán unos requisitos, lo entiendo, pero según vemos en el comento, nuestro enfado, en esta cabrera es monumental cuando nos dicen que debido a las medidas sanitarias, o sea, hay que hacer concentración, un punto, vale, sí, un punto fijo, digo, vamos a ver, nos impiden hacer una pequeña manifestación, o sea, ya no se están prohibiendo, si usted lo ve, o sea, pongase en mi lugar. No, está modificando, no se está prohibiendo. El derecho a ronar y manifestación no está sujeto a utilización ni a permiso, pero sí a modificación o prohibición. Y no se le está prohibiendo, se le está modificando. Claro, pero ahí está, pero... A ver, para mí, no se sabe, usted pongase en mi lugar, tampoco quiero molestarle mucho, me refiero en el sentido... No, no, no. Comunicamos una... A ver, comunicamos una manifestación, tenemos unos derechos los españoles a manifestarnos pacíficamente, y ustedes, ese recorrido, según se ve, en el requimento dicen que como que no es posible y que concretemos un punto de concentración. Es lo único que nosotros entendemos hasta ahí, ¿usted lo entiende? O sea, y es así, o sea, es lo que nosotros entendemos, ¿vale? Es decir, que la manifestación no puede ser posible que se haga, ¿vale? Entonces, esta mañana, un compañero nuestro me dice, oye, que acaba de salir a una televisión catalana, que la ANS va a hacer el recorrido, va a hacer la manifestación tranquilamente, y nadie se lo va a impedir. Y yo me pregunto, ¿somos todos iguales ante la ley aquí en Cataluña? Usted no sabe. Esto es mi enfado, hombre, más que nada, hombre. Ya, pero usted no sabe, o sea, ellos ponen la televisión de lo que quieran, usted no sabe lo que nosotros hablamos con los demás. Ya, ya, eso sí, ya te digo. Vale, pues entonces, oye, quedamos así, nosotros le hemos enviado... Ahora miro el documento que usted... Vale, oye, pues perdona por la molestia, pero es mi punto de vista, como en español, y yo, o sea, creo que tengo derecho a expresarme, y yo, con todo respeto, le he puesto mi punto de vista y muchísimas gracias a usted, ¿de acuerdo? Vale, adiós, buenas tardes. Vale, adiós. Adiós. Bueno, ya me he visto aquí cómo he tenido que hablar con la jefa de los Mossos de Escuadra. Es que esto es la hostia, ¿sabes? Hacemos manifestaciones y nos quiere decir que hagamos una concentración. Y ya le he dicho, o sea, los separatistas sí, y nosotros no, que se bañan a la mierda. Yo no me callo por nadie. Y nada, me gustaría que este audio se pasara a nivel nacional por toda España. Desde la plataforma Pedro Sánchez de Misión hemos solicitado hacer una manifestación española el día 11, 11 de septiembre, con salida a las 4 de la tarde desde la plaza Urquinaoa hasta el Parlamento de Cataluña. Y no nos vamos a echar atrás. Nos ampara la ley y los servicios jurídicos. Esto es lo que hay. Y yo, Eduardo Lera, quiero daros las gracias a todos y que somos cojonudos los patriotas. Lo dicho, saludos y viva España. Gracias. Gracias. Gracias.